Hola desconocidos de Youtube, soy el Tunas del Camp Zorritas Y ya estamos de nuevo en Dragon Ball Fighters Tenemos al Capitán Ginyu, a Nappa y a Freezer, todos a nivel 18 Habíamos llegado al Capitulo 4, Mappa 3 Recordarán que en el Capitulo anterior fue cuando conseguimos a Nappa y a Ginyu Freezer lo traemos de líder, pero probablemente es al que voy a sacar cuando consiga a Cell Que todavía no nos lo van a dar, porque aquí al parecer solo es batalla de jefe, todavía no se ven al equipo Y vamos a planificar la ruta, que yo creo que va a ser así Así que pues vamos primero con Tenshinhan Bien, ese clon de Nappa sube de nivel, ¿con quienes vienen? Jamchai Trunks, ok Pues vamos, ya saben que la primera pelea de cualquiera que tenga cinemática va a estar en el video De lo contrario, pues no Ay bueno, y las de jefe obviamente, aunque no tengan cinemática Ya está sitio Más poses, limitate a hacer poses A ver, las de jefe de nivel Bichon Ojo No, yo no De los Anos Querían A ver Más A ver ¿Qué Coinden ¡Ah! Porque es lo chido, es lo mejor de las fuerzas especiales Ginyu, sus poses Solito Ginyu, bueno, Ginyu y las fuerzas especiales se van a surtir a los tres Si se los surtían Bueno, a Tenshinhan ya en Super ya no O quien sabe Quien sabe No lo alcanzó Vamos a sacar el... Estúpido, estúpido Nappa Ah, ese es muy lento Venes, ahora sigue el Cometa Púrpura El Cometa Púrpura de las fuerzas especiales Ginyu No me sale, venes Y terminamos con Nappa y ya fue esto Se ve bien chido cuando terminas con ataques así combinados Aumento llenado de ki nivel 2, no lo uso El que quiero es el Drenado de vida Pero bueno, va el corte Y regresamos Bueno, eso va a estar en el video Apareció un Kid Buu, ya saben que las peleas contra Kid Buu si van a entrar 29, 11 niveles nos saca de ventaja Está bien Bueno ya, ahora sigue el corte A menos que haya Cinematican Ahorita nos vemos Y va la pelea Ah, miren La pelea contra Kid Buu nos va a dar el Drenado parcial nivel 2 Bien ¡Vamos! ¡Vamos para allá! A ver cuánta experiencia nos da A ver si subimos a nivel 19 Nappa y Freezer obviamente son los que están más cerca Creo que Nappa más Porque Freezer estaba un nivel por debajo de Nappa Cuando conseguimos a Nappa Maldita sea No jodas, me bajo un buen de vida ¿Otra vez? No jodas, se está pasando de tarado No jodas, a ver si subimos Si subimos Bento ¿está? No! Es só Cuerra Cuerra C- Es No jodan, toda la vida que me bajó Se pasó de menso Bueno, Ginyu casi sube a 19, pero no jodan Ahora sí, ya se está poniendo bien bastardo ese menso Que también es porque tenemos bajo nivel, pero bueno Vamos a poner el drenado parcial Que ahora sí va a ser No, ahora sí Y vamos a la siguiente pelea, ya saben, corta y los doy en la pelea final contra Cell Y ya vamos contra Cell, nos va a dar aumento de defensa que no usamos Y ya tenemos a Ginyu a nivel 19, agradece a la pelea anterior Así que vamos A ver si en el siguiente nivel ya nos dan Cell Para sacar a Freezer ya Arco del enemigo capítulo 4, Freezer y Cell, el equipo son nietos Así que, Ginyu-san mo'加わりました si, hitoまずは順調としましょうか Freezer様,よろしいのですか? ¿Y en este nivel de Cold Wario? Por supuesto, no hay nada. Pero hay una存在 necesidad. Si no hay necesidad, no hay necesidad. Si no hay necesidad, me gusta comprar. Y luego, voy a dar un poco más de más. ¡Tienes que se siente muy bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Qué es el nombre de Freeza? Mi nombre es Cell. Quiero que me guste a los enemigos, pero... ...muy bien. ¿Qué es eso? Nappa, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes. Pero... Nappa, es el nombre de Freeza. Este es un grupo de Freeza. ¡Muy bien! Freeza, pero no es este tipo de sets. Este tipo tan solo. ¡No te preocupes! Luego, no te preocupes. ¿Might? Vamos a hablar de este tipo. ¿Querén va a hacer eso? Ah, esto es después Algo me extraña, esperen Si, supongo que esto es después De que Lo usamos para pelear contra 21 En el arco de los Super Saiyajin Lo usamos para ser ¿Habrán algo que se sabe? Pero, no hay que enseñarles. ¿Habrán? Me he pedido a mi. Primero, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? No hay nada. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? No les voy a hablar de todo lo que yo no sé. Por supuesto. Como tal este tipo de tipo de maldita y maldita. No hay nada. Entonces, le voy a enseñar a ti. Y en APA pues ya es también como no juega a sueyes que van a poder hacer. Y luego le pasa por... No pude hacer el cañón en el aire o en el especial. Torpe. Pensé que sí se iba a dejar caer pero hice el doble salto. Como lo vi en televisión. Yo me acuerdo que esa pelea de Ginyu contra Cell. Estuvo bien buena y Ginyu le ganó. Yo me acuerdo clarito, clarito. Lo vi como tres veces ese capítulo. No, 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 no. Exacto Ok, entonces a Cell le pusieron un alma especial Por eso, por eso fue fácil de que se despegue hasta el mismo tiempo ¿Qué? ¿Has ido a la cifra de su propio cuerpo? Es de hecho. No se siente mi falta de ir a la cifra del cuerpo ¿Has ido a la cifra de su propio cuerpo? No se sabe si hay quien está en el mismo tiempo Por eso, por eso, le ofrez a nuestro propio cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Pero si el todavía no se nos une ¡Gracias por ver! 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 ¡De hecho! ¡Gracias por ver! 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 ¿Para no dejar a Nappa como un mentiroso? Vamos a eliminarlos a todos con Nappa. Nappa solito se tiene que surtir a los tres. Sin apoyo, sin ataque especial triple, nada. Solo Nappa. Que bueno, no es difícil. Si fuera un Kid Buu ahí sí, me preocuparía porque ese maldito Kid Buu se estuvo bien poderoso. ¡Mendigo Goku! ¡Torpe, torpe, torpe! No quería poner el Saibai Man. Saibai Man, plantado. Ponemos otro. Bien, ahí está. Solito Nappa. Aunque se hayan surtido a mis Saibai Man. ¡Torpe! Pensé que sí le había dado el golpe. Y plantamos a los Saibai Man. Aprovecha el tiempo. ¡Torpe! ¡Agárralo, agárralo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Saibai Man Combo. Bonificación de recuperación de vida a nivel 3. Ahora el que se va a empezar a quedar a 3 va a ser Cell, pero bueno, no importa. Oh, apareció en Tenshinhan. Este no estaba. Bueno, ya saben, viene Korten. Y nos vemos en la pelea final o en alguna cinemática. Ah, también cuando suban a nivel 20, porque es obvio que ahorita van a subir, pues les enseño el evento de vinculación. Que no tienen, ¿verdad, ahorita? Ah, bien. Entonces, nos vemos en un rato. Ah, bueno, mírenlo. Cinemática. ¡Hey! Aquí es lo que te voy a hacer. Porque no te mató. Te eliminó. ¿No? ¿Qué es? ¡Me exterminó! Eso. ¡Oye, oye! ¿Qué ha dicho? ¿Aquí está decidido? ¡Jaja! ¿Cuándo se ha decidido? ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡ reconciliación! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Psecundación! ¡No! ¡Niccara! ...de la ley de los derechos de la ley de los derechos humanos. Hola, Guldo. ¿Esto es lo que se ha hecho por el golpe de los derechos humanos? ¿Sí? ...el 100%... ...de la razón. ¿No? ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Túas lo que es lo que te ha hecho por favor! ¡No! ¿Qué te ha hecho por favor? ¡No te ha hecho por favor! ¡Dos amo! ¿De qué querías hacer que me pueda lograr? ¿Tú es un perigoso? ¡Cobran! ¡Cucho el maestro!! Quiero decir que Kroon es... ¡Dios, es Vegita! Norte, nunca lo hará de tus Україzas. ¡¿¿Que eso?! ¡No te preocupes! ¡De esta lleno! ¡No se hagan...! Aunque... De eso solo, haz tú. ¡Pues vamos a completar la venganza del mapa de Ginyu! ¡Maldita música! ¡Está bien chida! ¿Sabes que es Dark System? ¡Siempre son bien los heavys! ¡Vienes! ¡No esperaba que hiciera eso! ¡Estúpido Pícaro! ¡Namás me está esquivando los ataques! ¡No esperaba que hiciera eso! ¡Torpe no le dio pero no pase! ¡Vean! ¡No esperaba que hiciera eso! 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 ¡Sí! ¡Soy malvado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ekost es? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hummm! ¡Y por supuesto que los crones son muy malos! ¡100 puntos de 100 puntos de 13 puntos! ¡Hummm! 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 ¿Hummm! ¡Hummm! 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 Y supongo que aquí es... O sea, después de esta pelea es cuando llegó Krilin. Casi al principio del arco del Super Saiyan. ¡Hummm! 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 Y... Nappa... Digo... Cell y Ginny van a subir a 21. Creo que lo adecuado es que sea Cell el que se surta a 18. P ¡Hummm! 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 Es ahí donde tenía que hacer el especial de 3 barras pero no tenía Bastardo Ah, no le da, tenía que haber sido el de Nappa Otra vez maldita palanca Ah, pasó otra vez de ellos No quise ahí usarlo porque necesito recuperar vida con él Y no recuperé suficiente Aumento de tag especial nivel 2 Y se quedó herido Ginyu Bueno, ya son 21 Vamos a conseguir respuestas ahora si de por qué se quería eliminar a 18 Es porque supongo que algún motivo debía tener ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 La trampa no tiene cinemática, pero va a aparecer el número 2, digo nivel 2, no se curó por completo, bueno ya, no subió ninguno a 22, pero bueno, terminamos de ver la última cinemática y terminamos el capítulo. Arco del enemigo capítulo 6, increíble, Goku y Freezer se unen, ¿qué? ¿Eso no pasó? ¿Eś por qué era el general? ¿Claro en verdadero? Yo no tengo nada. ¿Qué? ¿No se puede evitar que no podamos ver el 18-Bow? ¿De verdad? ¿No se puede ver el video? ¿Se puede ver Frieza? ¿Hm? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Les voy a contar cómo está el pex Anaka, ¿cuál es lo que pasa? No, ¿no? Al revés de Trunks En ese momento Al revés de Trunks Quedan cinco minutos de grabación de la captura Así que supongo que en algún momento se detendrá Si no acaba la cinemática rápido Y tendré que iniciar una nueva Pues voy a mantenerlo para evitar el corte ¡Piccrito no se mueve! ¡Piccrito no se mueve! ¡Oye, Freeza! ¡Món, o締め, ¿no? ¡¿Esto es lo que pasa? ¡Piccrito no se mueve! ¡Piccrito no se mueve! ¡Piccrito no se mueve! ¡Esto es lo que pasa! ¡Espera que me dais! ¡Món, o rey! ¡Suscríbete! A pesar de todo, Ginu era inteligente, mucho. Una explicación después Tres minutos quedan Y se ve que las cinemáticas van a continuar todavía Sí Tres minutos Tres minutos Oye, ¿no? Si, por lo tanto, no se puede hacer malas cosas por dentro, ¿no? Claro, las tengo que hacer yo en persona. ¡¿Qué es eso?! ¡Nosotros, todos los de los 21, ¿verdad? ¡¿Ah?! ¡¿Yo?! ¡¿Qué? 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 Un minuto. ¿Qué? Aquí voy a detener Porque se acaba el tiempo de grabación Y ya estamos de regreso Vamos a continuar con lo que estábamos ¿Verdad? ¿Por qué me dijo que te enseñe a enseñar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que me ha dicho una cosa así? ¿Verdad? ¿Están atacando la nave de Bulma? ¿Verdad? No, son los clones Pensé que era 21 o alguno de ellos Alguien verdaderamente peligroso ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Y supongo que ahora los vamos a tener disponibles a todos los que tenemos en el primer arco y por eso hay más espacios en este que en el de los Super Saiyajin ¿A qué están en el aire? ¿A qué están disponibles? ¡Ah! No! Solo ellos dos Capítulo 6 Mapas 6 A Goku y Freezer bla 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 No, solo a... ¡Si! En nivel 1 y 3 ¡Qué rancio! Estos vuelven ni los he usado Pero bueno Después de este capítulo que probablemente... No, no probablemente De hecho es el capítulo en el que he grabado durante más tiempo Fue más de una hora ¡Ah! ¡Ah! Aquí lo vamos a dejar Ya saben que soy el Tunas del Team Sorritas Eso fue todo por hoy ¡Ah! No, primero tenemos que guardar Porque si no, se me olvida Ahora sí Ya saben que soy el Tunas del Team Sorritas Gracias por ver y... ¡Ahí se ven!